En la tercera entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2017 no se han aclarado 168.135,6 millones de pesos del gasto público, dio a conocer el Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares. Durante la lectura del resumen del Informe General Ejecutivo, el titular de la Auditoría Superior de la Federación destacó que abrieron 1.202 expedientes de investigación por posible responsabilidad resarcitoria en las instituciones que no han aclarado el gasto del erario y presentaron 54 denuncias ante la Fiscalía General de la República, a lo largo de los 1.675 informes de la fiscalización. Del 2017, las principales irregularidades fueron detectadas en la mala implementación de la reforma educativa y energética, las estancias infantiles. Infonavit, el sector financiero, la construcción de megaproyectos de la administración pasada como el Tren Interbano México-Toluca, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el Paso Express, así como los FIDE y comisos para ayudar a los damnificados. Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, al entregar a la Cámara de Diputados el tercer paquete del informe de fiscalización a la cuenta pública 2017, refrendó su compromiso y el de quienes lo integran, para dar pasos firmes en el combate a la corrupción. Al dar cuenta de las acciones que se practicaron en la ASF, Colmenares señaló que, al cambiar de metodología de revisión, se encontró que hay muchas dependencias que nunca habían sido auditadas. Y señaló que los resultados entregan una serie de conclusiones sobre temas estratégicos como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, la infraestructura carretera y la reconstrucción tras los desastres naturales. Asimismo, destacó que, la sociedad reclama acciones contundentes, y continuará exigiéndonos resultados de impacto, por lo que señaló su compromiso. Y acciones están alineadas con dichas demandas, siempre en el marco de la ley. Desde la Auditoría Superior de la Federación, daremos pasos firmes y decididos para materializar los objetivos en el combate a la corrupción y la impunidad, señaló que. Se presentaron 653 informes individuales, 344 rendidos en junio y 678 en octubre, que suman las 1,675 auditorías. Justicia César. Duarte impugna ante Tribunal Electoral su expulsión del PRI Política Senado a plaza discusión para nombrar nuevos comisionados de la CRE. Justicia destituyen a juez en Veracruz que llevó caso de los porquis.